Música Bienvenido a un nuevo capítulo de DOA especial 100 suscriptores Muchísimas gracias, quiero recomendaros que visitéis el canal de la Pantera Rosa Un suscriptor mío que va a progresar mucho Vamos a empezar Vamos allá, tenemos aquí una visita al canal A mi primo Guiller que viene a presentarse y algún día será famoso Espero que abra algún canal, yo le ayudaré si lo haces Vamos allá, empecemos a jugar Elegimos, ¿cuál vas a elegir? ¿Con qué tal le ponemos? Este de policía mola, él tiene... ¡Uh! Halloween ya pasó, esto es especial 100 suscriptores ¡Poderoso! ¡Jajaja! Ya que eso es como... Podemos mejor a... ¡Haila mucha! Estás utilizando, te van a curear, ¿eh? Lo sabes Te van a poner fino ¡La momia! Vale, a ver cuánto dura Ya estoy jugando esto Está nervioso, está nervioso Es mi primera deshidración de tu guay ¡Jajaja! ¡Ay! No lo pases, no me he dejado con la presentación ¡Ajá! ¡Qué bien! ¡Woo! ¡Qué golpeado! Oye, me está poniendo mucho la casualidad del poli, ¿eh? ¿De dónde está jugando él? ¡Madre mía! ¡No, pero este el mundo le gusta! Ya no sé si... ¡Levanté la falda, ¿no? ¿Este que le levanté la falda? Oye, pero tío, este lleva la bandera americana o algo El va así Está una percana Sácale la pistola Y se va por el recto ¡Pum! Oye, ¿esto que lo vale este día o qué? ¿Este cree que se va a dormir porque es de noche? Sácale la momia para que la tape un poco Ahí La tape un poco Que ni me hace unos 15 años ya va enseñándolo todo Ahí, dale María Rose Esta es la de la película esa de Stephen King María Rose ¡Un macabrón! ¡Me deja de enseñar el tango! ¡Madre mía! ¡El copado está siendo bueno, ¿eh? ¡Uuuh! Ahí, ahí Ya has cogido ventaja ¡Ahí! ¡Sí! ¡Horите! ¡Muerda de escarai! ¡Jajaja! ¡Eres muy buena! ¡Lo malo es que desaparece! ¡No hacen presentaciones eso! ¡Se van aquí! ¡Coge en salary! ¡Infurtados de la tesa! ¡Infurtados! ¡Avila! ¡Infurtados! ¡Infurtados! ¡Vamos allá! ¡Navidad, Navidad! ¡Ya se acerca Navidad, eh! Y mientras él está jugando aprovecho para deciros que en Navidad estrenaremos Batman Arkham Origins ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Se parece a la vergüenza! ¡Hijo no! ¡Esta te sorprende! ¿O va vestida o va enseñándolo todo? ¡Hay un video de esta profesión! Se nota que es universitaria ¡La juega es como tengas universitaria! ¡Uh! ¿Ves? ¡Qué buena es que no va ahí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Mucho presentado! ¡Madre mía! ¡Sabe Sara! ¿Sabe Sara con el vikini de temporada? ¡¿En el 2016?! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Pero vean esa! ¡La está friando! ¡Oye! ¡Está dando rayos UVA! ¡Víjate! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡La ha doblado! ¡Uy! ¡Qué rosa el rey! ¡No sé! ¡Madre mía! ¡No sé si Winston! ¡Sí! ¡Ya está dadle! ¡No te da vlog intentando! ¡Uh! ¡A Technology! ¡Pensate! ¡Ahí cambia menos mal! ¡La momia! ¡Muy mal, muy mal! Acordaros, la película la momia Ha hecho vuelta ahí a la cámara lenta para que se vea como cae Movimientos ahí cortando esa cámara lenta Se ha cortado el rebajo El fraps aquí se está volviendo loco ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dos seguidas! ¡Lleva dos seguidas! ¡Ojito! ¡Ahora aquí siempre desaparecen! ¡Nunca hacen ninguna historia ni nada! ¡Ah! La momia desaparece y la policía también ¡Oh! ¡Uh! La capoeira y el maestro Joder, parece Raiden No, pero no es Raiden, ¿no? Es el maestro de la tira Y la tira es un... ¡Sí! Mira, ha hecho la eletocupión ¡Que no! ¡Eso es el suelo! ¡Ah, vale! ¡Madre mía! ¡Esta es el Big Verde! ¡Ja, ja! Esta partíchipa es... Es asesora de Fernando Alonso ¡Eh, vale, poco! ¡Está muy chucho! ¡Mira el restivite! ¡Ahora, compañero te da golpes secos! Pero... ¡Hasta la golpes! ¡Hombre! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Sí, mira! ¡Mola lisa! ¿Qué? ¡Mola lisa! ¡Mola lisa es buena, eh! Estas miedo de patada a volar La patada de vainilla Te voy a hacer lo mismo ¡Eh! ¿Aún queda ese? Aún queda, aún queda Pero si tú tienes toda la vida, hombre No te preocupes ¡Ay, ven! Estás en su terreno aquí El tío se siente cómodo Pero ya te lo has dejado Tres seguidas, eh, modo difícil Su primera vez, ¿eh? O sea, se ha cogido ya Los buenos, ya Ha ido, porque ha subido por... ¡Vamos a la siguiente lucha! ¡Vamos allá! ¡Uuuh! ¡Esta es tremenda! ¡Es terminado! ¡Es terminado 5! Nos hemos saltado a una batalla, pero por un copia entero pensé ¡Muchas tangas se le veía! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, más que tanga Bueno, tenía tapón dentro de... Mejor dicho Se le veía el tampón Eso no es agradable para nadie La verdad es que no Aunque sea con un tanga Algo tiene que tener A ver si le hago el ayuso El ayuso El ayuso, eh ¡Ay, ay! Algo se nos ha aprendido La tira es muy malo Yo no he cogido a tira Que se parece a mí Pero no sabe darle nada No pega nada, tío Es que la has cogido a Tragomi, tío Ya, aumentando todo En los antiguos Este era viejo, ¿eh? Era Igual que en el teque de... ¡Ooooh! ¡Te ha hecho una cogida La hayabusa ahí en el aire, tío! Te ha hecho una cogida, tío ¡Te ha hecho una cogida, tío! ¡Tanta mía! Llámame, tío Pero vamos La tira Te digo yo que no vale para nada, tío ¡Cámbiate! ¡Ay! ¡Se no le ha hecho nada y ha muerto! ¡Claro que sí! Cuidado, ahora viene la momia La momia Se acaba de abrir a la momia Estamos hablando de la tira Estamos hablando de que ya es un nivel demasiado difícil Y yo soy demasiado amateo ¡Ay, Dios mío! Me va a llegar al 5 Me va a saltar más luego Oye, ¿qué? Has llegado al 5 Me va a saltar más luego Pues con el culo te la he visto ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora va ahí Y lo titeáis Pues mira, mira Sigue, venga ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Dame lo tonto! ¡Cinco rondas! ¡Cinco rondas! Ha caído Pero ha luchado muy bien, ¿eh? Yo voy a empezar desde el principio a ver cuántas aguanto yo A ver si voy a quedar mal yo ahora También difícil que se vea El primero normal ¿Por qué puede ser? Porque siempre lo hago normal Pero este Voy a hacerlo difícil Bueno, como la portada os he prometido Unos trajes Pues voy a ponerlos El de Konoka A ver si lo encuentro De Halloween Este de Muni No, que esto ya lo hemos visto Pero O no lo habéis visto Digo que no lo he visto Digo que no lo he visto El de Muni 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 Bueno, tío Mira, de azul tío Y con la... Ah, vale, vale El de Muni La prifia, no Que ya la cogimos antes Yo... Copyright total, eh A ver, esta que tiene... No, 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 no No, aún hay mejor A ver Busca Scorpion, tío Aquí salió Scorpion A ver tío Si ya salieron rayos Se tiraba rayos, morir Nah, ese es el traje de... Joder, por un mono que te da, ese tío Que conejita está... Poner debajo en comentarios si subo vídeos luchando del modo conejita También de momia Mola, mola En modo de momia guadilla Con gafas Jalopollona También mola mucho Lo tenemos Ese es movimiento ulti Ultrapechonal, ojo, eh Ultrapechonal Ooooo Este me reventó en el atirocapitro Por la meditana, tío Un palo Un palo Un palo Un palo Un palo Interesante Un palo 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 Se ha ido solo, ¿eh? La próxima vez nos pondremos a jugar Pokémon. Doble pantalla dividida. Ya veremos. Yo empiezo de principio y yo también. ¡No me mele! ¡Buah! Estoy bueno, ¿eh? Si yo no llego, haré la segunda onda. ¡Otra vez! Eres un chico. Yo me voy a darme 10 kilos de 3. ¿Qué pasa con ese chico? ¡Todo el amor, chico! ¡Hostia, ya! Ahora me toca a ellos. ¡Wooow! Qué asco nos ha metido, ¿eh? ¡Eh, tío! ¿Qué vas a hacer esos? ¡Ya! ¡No! 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 Prefiero que caiga, ¡ahírate! ¡Oh! ¡Ahírate! Si lo ganas es el mejor ¡Oh! Esta ronda ha sido muy chunga, ¿eh? Paso el nivel, ¿no? ¿Dónde está la momia? Ahí Por la gamba Sí, sí, mirad eso, mirad ¡Woo! Esta luchada es buena ¡Hostia! ¡Copyright total! ¡Devil Jean! Con Guarán La fusión perfecta Nein siempre sale, ¿eh? No sé por qué Toma ahí ¡Ein! ¡No me sale! ¡No! ¡No te pongas a vacilar ahora! Me he puesto a vacilarlo y no me ha pegado Encima, ahí doble golpe A los John Cena, señores Vacilando y después ataca ¡No me ha dejado cambiar! 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 Esa ha sido el cámara lenta para que dimitemos más. Me pongo en los rincones porque así el cambio no me afecta. Espero que os haya gustado, aquí Guille y aquí John Manplay. Nos vemos en el próximo episodio.